Bueno, es darle una continuidad a una iniciativa que ha mantenido la doctora Betina Romero, quien es la intendenta de la ciudad, en donde hay un municipio presente y nos ponemos a disposición de los distintos cuerpos de bomberos ante cualquier tipo de situación de emergencia, en donde articulamos no solamente la Secretaría de Movilidad Ciudadana, sino también la Secretaría de Protección Ciudadana, con la colaboración de la fuerza policial para lo que es la regularización de los distintos carnet de conducir de aquellos choferes quienes llevan adelante la tarea en cada uno de los cuerpos de bomberos. Nosotros decíamos que entendemos que pasamos por situaciones de emergencia, por situaciones de riesgo, pero no solamente basta con tener la documentación al día, sino también avanzar con lo que es la capacitación permanente, tener lo que es una conducta, al momento llevar adelante la conducción de los distintos vehículos, manejarlos y de alguna manera formalizar lo que es estas capacitaciones que llevaremos adelante con la Policía de la Provincia a través del área de educación vial. Yo creo que forma parte también de la toma de conciencia que tenemos que tener, la responsabilidad social que se está transmitiendo a través del municipio y fundamentalmente brindarle las herramientas a todos los cuerpos para que de alguna manera regularicemos esta situación que estamos atravesando. La verdad que estamos agradecidos por la invitación que nos hicieron para participar de esta reunión, donde tratamos temas relacionados a la formalización de la licencia de conducir de los conductores de vehículos de emergencia, en este caso de los bomberos voluntarios, y de hecho que nuestro aporte se va a tratar de hacer un curso de capacitación para lo mismo, a los efectos de que tengan el conocimiento necesario para el manejo de este tipo de vehículos. Este curso va a consistir en clases teóricas y prácticas. De hecho, vamos a tener también la participación de la Secretaría de Movilidad Ciudadana para la expedición de los carnes, de la licencia de conducir, que en un trabajo coordinado se va a tratar de capacitar y generar alguna agilización para el beneficio de los choferes de aquellos vehículos de emergencia, en este caso, como les decía, de los bomberos voluntarios. ¿Qué opinión le merece que la municipalidad impulse todo esto, que sea un trabajo articulado? ¿Qué opinión le merece? Es lo que exponía hace un momento, que es beneficioso para todos. Todo este trabajo que se está haciendo de coordinación, de articulación, beneficia no solamente directamente a los choferes, sino también a toda la ciudadanía, porque tenemos la posibilidad de darle una certificación a aquellas personas que están trabajando en beneficio de la sociedad. Gracias. 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 Gracias.